...se está cumpliendo el ciclo que se había dado hace un tiempo atrás de cómo arrancábamos. O sea, la disposición final de estos tubos que contienen las pilas de una forma más segura de las que se estaba haciendo. Bueno, se están usando, como dice la ordenanza, para hacer submuraciones, para hacer aislaciones, para hacer la misma corona escuneta. Estos se han usado ahora para hacer las bases de los pilotes de la iluminación que hay en las calles. Bien, esto ahora lo hacen con las pilas que han conseguido, pero se va a seguir haciendo. Exactamente, esto es un principio para tener la seguridad que las pilas llegan a una disposición final con una utilidad, a pesar de su inutilidad, donde están contenidas seguramente, donde no van a contaminar al ambiente, donde tienen una contención, digamos así, que le provoca una no emanación de ningún líquido que puede llegar a provocar daño al medio ambiente. Jaime, bueno, esto ha sido un proceso por lo que ha llevado gente que ha trabajado. Sí, bueno, la gente es la municipalidad, sobre todo el vecino que se ha concientizado, el comerciante. Realmente le agradezco a todos ellos porque ellos han puesto y han aceptado esta idea que empezó siendo netamente muy tibia y hoy por hoy ya prácticamente siento el peso de ellos encima porque continuamente está el reclamo que no me vienen a buscar, que qué está pasando, o sea que hay un interés, hay ganas de hacer cosas por el medio ambiente. Y bueno, agradecer al vecino, a Marco Juárez, que apoyó este proyecto.